Cuando salgo a los campos de acuerdo Del amor que yo amaba en un tiempo Hoy lo miro y me da sentimiento Sentimiento y me pongo a llorar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre tirado a los vicios Pero digo borracho que en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre tirado a los vicios Te lo digo borracho que en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Y también te llenas de orgullo